Bueno, mira, un sentido tardío de justicia, como ustedes dicen, pero es lo que hay, como se dice habitualmente en Chile, en la medida de lo posible, como dijo Pato Elwin, etcétera, etcétera, etcétera. Y contento de que, por lo menos, como me decía un amigo, la gente que se entere, mire a estos viejitos que van caminando de la mano de sus tataranietos por la calle y digan, ese es un viejo reconchas de su madre. Eso, no más allá que... Esa es la justicia. Un cobarde, un miserable, un huevón que torturó mujeres, que torturó niños, que torturó gente joven y que se amparó en el Estado. El mismo Estado...